La ministra de gobierno, María Paula Romo, anunció la creación de un banco de ADN en Guayaquil para así identificar a fallecidos por COVID-19 que no han sido localizados aún por sus familiares. Romo compareció en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea. La ministra de gobierno, María Paula Romo, dice que los equipos especializados trabajan en identificación de personas que fallecieron en Guayaquil durante la pandemia y aún no han sido reconocidas. Cada vez son menos que está haciendo un trabajo muy importante el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forentes. Vamos a identificar hasta el último de los cuerpos. Este anuncio lo hizo para responder a un pedido planteado por la asambleísta Marcela Aguiñaga. Todavía hay reclamos de ciudadanos en la ciudad de Guayaquil respecto de que sus parientes no aparecen. Hemos pasado de la identificación forente a las huellas bactilares y de ser necesario se va a elaborar un banco con ADN para hacer la identificación al potejar con el ADN de sus familiares. Durante la comparecencia la ministra respondió también a una consulta relacionada con la alerta que emitió el Ministerio de Salud sobre el síndrome inflamatorio multisistémico que tendría relación con el COVID-19 y está afectando a niños y adolescentes. No discriminan niños por etnias, por ranos. Estamos al tanto, tenemos las alertas y se está trabajando para que la atención sea oportuna. Finalmente la ministra María Paula Romo explicó que han identificado que durante la emergencia sanitaria se incrementaron las alertas de actividad minera ilegal. Y de hecho se han realizado importantes detenciones. Tenía que comparecer también el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Sin embargo, se excusó. Cristian Hidalgo, TC Televisión.